El otro Guillermo Vázquez de la búsqueda de información en Google. Todo el mundo ahora, todos ustedes, comienzan el día antes del desayuno viendo su correo electrónico, haciendo alguna búsqueda en Google. Estamos acostumbrados a colocar una serie de palabras, de términos de búsquedas. A veces, lo primero que se les ocurre, ¿no? Decir, ¿por qué debo ir a la universidad? Y pones, ¿por qué debo ir a la universidad en Google? Y te empiezan a salir las posibles respuestas. No siempre las mejores, ¿no? No siempre. Algunos dirán, para conseguir esposo, para conseguir esposa, para conseguir trabajo, para conseguir efectivamente cualquier cosa. Finalmente, lo que hace Google al ordenarnos y entregarnos cuchumil millones de resultados en apenas una fracción de segundo, es simplemente decirnos qué es lo más popular y nos lo entrega instantáneamente, ¿no? Yo debo confesar que yo también uso Google y uso un montón de Google. Lo uso prácticamente todo el día, ¿ok? Y como, esto es algo que debería haberles dicho al comienzo, ¿no? Apaguen sus celulares. Disculpenme por esto. Lo utilizo prácticamente todo el día, ¿ok? Utilizo no solamente Google, el buscador, sino muchas otras herramientas, como el Calendar, el Google Reader. Utilizo el Drive ahora. Lo utilizo prácticamente en casi todos los aspectos de mi vida. Está en el teléfono, está en mi computadora, en mi laptop, en mi tablet, está en todos sitios. Y como usuario intensivo de Google, desde hace años usuario intensivo de Google, les quiero recomendar algo. No lo usen. Cuando busquen información académica para solucionar cualquier aspecto, tarea, monografía, peor todavía si es la tesis, no usen Google. ¿Por qué? Les vuelvo a repetir lo que les dije hace un momento. La información que Google les trae, Google es un buscador, ¿sí? Pero también es un ranking. Es un ranking de popularidad. Y no siempre lo más popular es necesariamente lo que más me conviene. ¿Ok? En Google está todo. Probablemente es una información que en algún momento vaya a ser cierta. Está todo. ¿Ok? Pero hay mucha información de calidad académica que no está en Google, que no está en Internet. Tú dices, pero sí, pero si todo debe estar en Internet. Prácticamente todas las profesiones están colgadas. Probablemente yo pueda acceder a mucha información a través de Internet. Pero construir esa información, elaborarla, desarrollarla, cuesta dinero. Y muy poca gente está dispuesta a entregarla así nomás. Entonces, si yo quiero acceder al contenido de una revista especializada, que debería ser más o menos lo que yo debería hacer cuando busco efectivamente información para una monografía, para solucionar algún problema de información para mi trabajo académico, debería acceder a una revista especializada. Y esa revista especializada normalmente va a costar dinero. ¿Ok? Muchos me dirán, pero cada vez viene más el acceso abierto. Efectivamente, cada vez hay más. Pero no es todo. No es ni siquiera el 5% de la información académica relevante para trabajo que está contenida en Internet es de acceso libre. El 95% cuesta. Eso que cuesta no lo vas a encontrar en Google. Y de repente, o solamente por cuestión de probabilidades, el 5% de lo académico disponible, el 5% de lo no disponible, lo que es pago, obviamente la mayor, solamente por cuestión de probabilidades, la mayor posibilidad de tener información que va a suplir mejor, a, claro, a acceder mejor, a cumplir mejor mi necesidad de información va a ser en sitios de pago. Y eso no lo voy a poder hacer vía Google, porque eso tiene 3.000 passwords y 3.000 cuestiones que me van a permitir decir, ok, ¿quieres esto? Paga. ¿Sí? Afortunadamente, ustedes están en una universidad que paga por ese servicio, por esos servicios. Y tenemos una serie de bases de datos que van a poder, a los cuales ustedes van a poder acceder simplemente por el hecho de estar matriculados. En realidad, ustedes están pagando por esa información. Están pagando por ese acceso. Bueno, me debo corregir. En realidad, sus padres están pagando por el acceso a esa información. ¿Sí? Ahora vamos a ver de qué se trata toda esa información. ¿Bien? Entonces, normalmente, cuando hago una búsqueda en internet, voy a empezar a utilizar un poco con algunos ejemplos, pero quiero que queden claros algunos conceptos previamente, antes de irnos ya a la práctica. Normalmente, yo hago una búsqueda en internet. Abro Google, pongo psicología de la comunicación, comunicación organizacional, estudios culturales, bullying, etc. ¿Cuántos resultados me trae una búsqueda de este tipo en Google? Cuchocientos mil millones. Más o menos, ¿no? Algunos más, algunos menos. Esa es la cantidad de información. Seguramente, si yo revisara esos cuchocientos mil, si yo pudiera humanamente revisar esos cuchocientos mil registros, encontraría información muy relevante de ese tema. Pero, ¿qué porcentaje de esa información es realmente, de esa cantidad de resultados, conviene para mi tema de investigación? Normalmente va a ser muy poco. Normalmente va a ser infinitesimalmente minoritario. ¿Ok? ¿Quiénes de aquí han pasado alguna vez a la segunda o tercera página de resultados de Google? Levanten la mano. ¿Quiénes han pasado a la segunda? ¿Qué estaban buscando? ¿Cuándo? Ah. Ya. Bueno, ya. Corrijo la pregunta. Corrijo la pregunta. Seguramente han venido hasta la página 10, 20, ¿no? Pero, este, corrijo la pregunta. ¿Quiénes que han hecho alguna búsqueda académica han ido a la segunda, a la tercera? Ya, a la cuarenteava página, a la cuarentada página, a la página número 100. ¿Qué te garantiza que en la página 104, resultados de Google, está realmente el artículo que tú estabas buscando? La tesis que te va a solucionar la vida. El paper que finalmente va a elucidar completamente todo lo que tú estás buscando. Nada te lo puede garantizar. Tal vez está en la trigesinovena, milésima página, y tú no lo vas a ver. Porque si no sale en la primera o ya segunda página de resultados, jamás lo vas a poder visualizar. ¿OK? Entonces, ¿por qué? Porque hay mucho ruido en Google, ¿no? Estaba conversando con un profesor de ustedes que me decía que justamente él estaba viniendo del tema del marketing y hablaba un poco de lo que es el SEO, cómo organizar, cómo utilizar la información, cómo Google puede ser una herramienta de plataforma de marketing. Eso también pasa con los resultados de búsquedas académicos. Si yo quiero, estoy interesado en que la información de un producto salga en los primeros resultados de búsqueda, hay técnicas, hay trucos, o sea, hay maneras de hacer que eso sea más relevante. ¿Es más relevante académicamente o es más relevante para el que quiere vender eso? Para el que quiere vender eso, obviamente. Y muchas veces ustedes incautamente lo van a comprar también. No quiero decir de que sea todo el mundo lo utilice de esa manera, ¿no? Pero eso puede y pasa, y pasa un montón. Finalmente, las editoriales son también empresas, efectivamente, que tratan de colocar cierto tipo de productos a cierto tipo de públicos como ustedes, porque tratan de vender algo, finalmente. Entonces, no todo, obviamente no todo lo que briga es oro. Tú dices, ok, hago mi búsqueda, 10 millones de resultados, excelente, cuánta información. Después, ponte a pensar. Esto es prácticamente lo mismo que si te dijeran, su búsqueda arrojó cero resultados. Es exactamente lo mismo. Un millón de resultados y cero resultados, para mí es lo mismo. Es lo mismo. Porque yo no sé. No sé. O sea, humanamente es imposible que yo revise ese millón de resultados. ¿Cómo es que puedo saber cuál es el mejor resultado para mi búsqueda o los mejores resultados? ¿Sí? Entonces, por eso es mejor ir a lugares específicos con información relevantemente académica, con autores que ya tienen una, ya son reconocidos, son válidos en la comunidad académica internacional y publican ese tipo de resultados. Con revistas que ya tienen también un cierto prestigio académico. Con herramientas incluso de búsquedas más específicas para el trabajo que nosotros vamos a hacer. Y eso no necesariamente termina o comienza en Google siempre. Otra cosa que sucede normalmente es que ni siquiera he terminado de formular la pregunta, la necesidad de información específica y ya estoy escribiendo en Google. ¿No les pasa que ustedes están, ni siquiera han terminado de escribir y Google también ya te está dando resultados? Ni siquiera has terminado. O sea, ni siquiera has terminado de colocar y ya te están llenando de resultados. Eso es absurdamente rápido. ¿Realmente necesitan información tan rápido? ¿Realmente están tan ocupados ya? No, eso no es cierto. Vamos por partes, ¿no? Vamos por partes. Vamos paso a paso. Primero tengo que tener claro qué es lo que yo quiero buscar. De acuerdo a lo que yo quiero buscar, determinaré dónde buscar. Ojo, no siempre es Google. No siempre es Google. ¿Ya? Es dónde buscar. Y recién ahí escoger un poco cuáles son las mejores palabras para qué describen mi tema. Luego a eso se empezaré a seleccionar las palabras. Eso lo vamos a ver ahorita en algunos ejemplos. Seleccionar los mejores resultados, evaluarlos y después quedarme y organizar esos resultados. ¿Para qué? Para que de esa manera la búsqueda o los resultados de la bibliografía que están recuperando finalmente sean más orgánicos, más productos de una investigación más sistemática. Y no sea lo primero que aparece. Es decir, en la primera o segunda página de búsqueda. ¿Ok? Entonces, eso es importante. Organizar el trabajo previo a antes empezar a escribir nada. Hay que organizarnos, mentalmente por lo menos. Si no tenemos una información previa, si no sabemos en qué contexto estamos hablando, tratar de, mentalmente, de repente utilizar alguna otra herramienta que no es necesariamente un buscador para ubicar en qué parte del árbol total de conocimientos está lo que yo estoy buscando. Alguno de ustedes está haciendo el tema del bullying. Pero, ¿desde qué perspectiva? Desde la perspectiva sociológica, desde la perspectiva psicológica, desde la perspectiva educativa, seguramente comunicacional. ¿Comunicacional qué? En las redes sociales. Entonces, yo voy tratando de organizar. Ok, si la psicología me interesa, entonces, la psicología debería ser uno de los términos de búsqueda. Redes sociales también. Entonces, redes sociales deberían ser uno de los términos de búsqueda. Bullying, efectivamente. Bullying es como se le dice ahora. Siempre se le ha dicho acoso. Entonces, no solamente tengo que buscar como bullying, sino como acoso. Acoso, ¿en dónde? En las redes sociales, así nomás. En el colegio, en la universidad, en primaria, en secundaria. Me interesa el tema de la perspectiva de género, no me interesa, etcétera, etcétera, etcétera. Ordenando un poco cómo puedo utilizar diversos términos de búsqueda para enfrentar este problema. ¿Ok? Eso antes, siquiera, de abrir, de prender la computadora. Tengo que tener en claro por dónde va y no empezar a escribir a lo loco lo primero que se me ocurre. El bullying como problema asociado en las redes sociales. Y a ver qué sale. Si es que Google no se ha adelantado y me ha empezado a hablar del bullying en la última canción de Eminem. No sé. Se me ocurre. Porque eso es algo muy popular. Y Google te va a presentar primero lo más popular. ¿Sí? Entonces, para cerrar esta parte introductoria, un último detalle. En Google hay de todo. No quiero decir que se encuentra de todo. Quiero decir que hay desde contenido efectivamente académico, de contenido de divulgación, noticias, y las últimas reflexiones que mi último insomnio me dictó a las 3 de la mañana. Bullying y cualquier tontería que el espíritu humano pueda haber producido jamás en la vida. ¿No? Entonces, no necesariamente todo eso me va a servir para trabajar. ¿A qué voy con esto? No hay control en Internet. No hay control. Y está bien que sea así. No estoy haciendo ninguna crítica. Pero como no hay control, yo no sé hasta dónde, hasta en qué medida me va a servir lo que yo voy a coger de ahí como fuente de información. Todo esto lo digo en contraposición a lo que vamos a encontrar en nuestras otras fuentes de información que vamos a ir entrando ya en detalle. Se llaman, o sea, nosotros les decimos, en el mundo académico se les conoce como bases de datos bibliográficas, bases de datos a texto completo, bases de datos de investigación. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en estas bases de datos? Publicaciones, artículos, aparecidos en revistas especializadas, profesionales, académicas, que están orientados a este trabajo universitario de investigación. Están solamente orientadas a eso. Es decir, aquí ya no hay meditaciones de fin de semana, ya no hay conversaciones entre amigos, ya no hay temas de alguien haciéndole bullying a alguien, ese tipo de cosas. Todo es contenido académico especializado. Entonces yo puedo acá, ¿por qué? Porque hay control. Y en este caso, solo en este caso, ese control es bueno, porque es el control, es decir, yo soy de una revista académica, no voy a publicar cualquier tontería. O sea, yo tengo mis estándares, tengo mis criterios de selección cerca de qué publico y qué no. Si es una revista académica, el contenido va a ser académica. Hay revistas académicas que tienen un estándar, digamos, normal, mediano, hay revistas que tienen mucho mayor estándar. Que tienen mayores criterios de selección y que el contenido y la evaluación del contenido que se va a publicar es más estricto. ¿Ok? Entonces, si tenemos todo este mundo, ¿por qué usar Google donde no hay control? Y tenemos esto porque, obviamente, estamos acá en la Universidad Católica y sus bibliotecarios se han preocupado en seleccionar estas bases de datos para ustedes. ¿Ok? Bien, entonces, habiendo dicho todo eso, ¿dónde están estas maravillosas herramientas? Si vamos acá al link de biblioteca, seguramente algunos de ustedes, algunos de ustedes deben haber entrado a la web de la biblioteca. Los que no, se las presento, ¿no? Y tenemos esto que hice acá, bases de datos. No sé si se ve bien hasta el fondo. Si estoy tapando algunas, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué son estas bases de datos? Y acá les empiezan a mostrar una serie de productos, finalmente, ¿no? Entonces, ya hablamos de lo que Google es y por qué no usarlo. Ahora voy a hablar un poquito, pero solamente un poquito, de lo que son estas bases de datos y por qué sí es mejor usarlas. Primero, es contenido controlado, como les dije. Acá no voy a encontrar, como les digo, cualquier publicación de cualquier blog que esté buscando novia o sea una chica popular, etc. Que puede estar hablando, efectivamente, de estudios culturales desde una perspectiva feminista. Claro, pero es un blog que normalmente no trata sobre estos temas. Pero, ojo, si yo hago una búsqueda en Google, lo más probable es que me salga entre los primeros resultados. ¿Por qué? Porque es un blog popular. Lo que hay acá son artículos, normalmente. Artículos de revistas académicas, científicas, académicas, especializadas, que tratan sobre esos temas. ¿Ok? Sobre los temas que nos interesan. ¿Todas estas bases de datos me convienen utilizar? ¿Me conviene utilizar? No, porque, por ejemplo, ScienceDirect es una base de datos especializada en ciencias duras y en ingeniería. ArtStore es una base de datos de imágenes. De repente me va a servir utilizarla. De imágenes, reproducciones, de obras de arte, fotografías, ya sea periodísticas o artísticas, también. De repente me va a servir en algún momento. Y así hay una serie de bases de datos. Hay bases de datos multidisciplinarias. Nos trae un poco de todo. ¿Ok? ¿Cuál es la relevancia, la importancia de utilizar esto? Es que, otra vez, el contenido es controlado. ¿Qué es lo que sucedía hasta hace unos pocos años? La universidad, en su hemeroteca, se suscribía a una serie de revistas en papel. Entonces nos llegaban 12 números al año, 6 números al año, 4 números al año, lo que sea que dicte su periodicidad. ¿Ok? Llega un ejemplar en papel. Llega la revista. ¿Y cuánta gente puede consultar este número de revista? Una sola persona al mismo tiempo. ¿Qué es lo que ha pasado ahora? Las editoriales, que normalmente producen o publican decenas o a veces centenas de títulos de revistas, han digitalizado sus contenidos y las venden a otros proveedores como estos. Algunas veces los venden ellos mismos, como en el caso de Science Direct y Elsevier, que es la editorial de publicación científica más antigua y más importante del mundo. Publicaba Galileo, con eso les digo todo. Y hay otras que no. Hay otras que le compran el contenido. Le compran el contenido como, por ejemplo, ProQuest, por ejemplo, EBSCO, que están un poco más abajo. Ya la van a ver acá. Estas dos, que le compran el contenido a una serie de editoriales, lo colocan en una sola base de datos de tal manera que yo ya no tengo que buscar una por una cada una de estas revistas, que seguramente algunas tendrán sitios web, ¿no? Sino que van a poder buscar todos los contenidos al mismo tiempo. ¿Cuál es la diferencia también además ahora? Que todos y cada uno de los miembros de la comunidad PUC pueden acceder ahora a ese artículo al mismo tiempo. Es más, ni siquiera tienen que estar acá en la PUC, pueden hacerlo inclusive desde sus casas. Hemos ganado la posibilidad de que de ese número de revistas, ese papel, ese impreso que ha llegado a la hemeroteca, y lo pueden consultar solamente una persona a la vez, lo puedan consultar los más de treinta y tantos mil miembros de la comunidad PUC simultáneamente si fuera el caso. Además, no solamente este número en particular, sino una serie de recursos que están contenidos ahí. Ahora, ustedes me dirán, pero ¿no era que la publicación electrónica se refería a libros electrónicos? ¿Por qué me estás hablando de artículos de revistas? Porque la comunicación científica, académica, profesional, normalmente es más fluida, puedo encontrarlo más reciente, más rápido, a través de revistas, la publicación en revistas especializadas. ¿Por qué? Lo que pasa es que cuando edito un libro, ¿cuánto tiempo me demora en escribir un libro? Un año, dos años, tres años, hasta que lo mande a publicar un año más. Cuando sale por fin publicado mi libro, ya nadie lo va a leer porque está completamente desactualizado. Es lo que pasa, o es lo que puede pasar normalmente. En cambio, si hago un artículo, me demoro mucho menos, se demora además mucho menos en publicarme, y la comunicación se hace cada vez más fluida. Por eso es que cada vez más los autores están prefiriendo publicar en revistas académicas. Y por eso la relevancia de estar siempre al día, siempre viendo cuáles son las revistas que me convienen, cuáles son las revistas que están dentro del tópico en el que yo me estoy empezando a perfilar como investigador o como experto en un tema, y suscribirnos a ellas. A partir de este acceso que tenemos a estas bases de datos, a nivel de la universidad, yo puedo crearme suscripciones virtuales de estas revistas, de una, dos, tres, cinco, quince, las que yo quiera. ¿Alguno de ustedes está utilizando ya, por ejemplo, Google Reader, o algún reader o lector de RSS? ¿Nadie? Uno, dos. ¿Y qué pasa con el resto? ¿Saben a qué es un lector de RSS? ¿Qué es RSS? My God. Se los voy a explicar rápidamente porque no es parte del tema, ¿ya? Pero les voy a recomendar, sí, les voy a recomendar que me visiten. Que me visiten. Al final voy a hablar de exactamente qué trata mi servicio, pero... A ver. Por ejemplo, tú tienes cuatro revistas que te interesan. Estas revistas, tres son mensuales y una es semanal. Por ejemplo, ¿no? Las cuatro revistas son súper interesantes, ni siquiera tienen que ser de comunicaciones. Una de ellas puede ser este Batman Begins. ¿Ya? Ok. Puede ser un cómic, puede ser lo que sea que tenga un blog, algo que tenga una periodicidad, que sale a cada cierto tiempo. ¿Ok? Y tú necesitas revisarlas porque te interesa mucho. Entonces, tú dices, bueno, esto sale más o menos a fin de mes. Entonces, todos los fines de mes vas, entras a la web de la revista y chequeas lo que hay. Entonces, ah, pero no hay nada nuevo, todavía no aparece. Bueno, vengo mañana, vengo más tarde. Y así, ¿no? Así para las tres revistas y la de periodicidad semanal ya ni te cuento. Y si hay una de noticias, por ejemplo, que se actualiza cada hora o cada media hora o cuando se acontece la noticia, vas a tener que estar entrando cada rato al comercio para ver si es que hay o no hay una nueva noticia. ¿Sí o no? Cuando tú tienes un lector de RSS, una fuente, una fuente de RSS, lo que puedes hacer es agregarla. Todas las revistas electrónicas, todos los blogs, todos los periódicos tienen ahora fuentes RSS. Lo que haces es una dirección, ¿no? Es una dirección que tú copias a un producto de Google, por ejemplo, que se llama el Google Reader, y se actualiza ahí. De tal manera de que tú abres un Google Reader, todo el Google Reader, y van a aparecer inmediatamente todas las actualizaciones en el momento que se produzcan de todas tus fuentes de información. Esto es muy abstracto. Creo que voy a tener que entrar al mío para que quede un poco más claro. Pero se van a enterar de mi vida privada. Gracias. Yo acá he organizado una serie de fuentes de información que se actualizan cada cierto tiempo. ¿Sí? Cada uno de estos es o un blog o una revista. Books, el blog de Enrique Danz y Librarian. Enrique Danz sí lo conocen, estuvo por acá hace poco. Information wants to be free, Journal of Documentation, New Library World, etc., 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 ¿no? Y etc. Hay una serie de recursos ahí. En vez de yo entrar a cada rato a ver si se ha actualizado esta información en sus páginas web, cada vez que se actualiza, salta ahí. Si ustedes ven, en el área de bibliotecología, aparecen 100 nuevos ítems no leídos. En el blog Books, que es un blog de la... Ay, ya ni me acuerdo de dónde decía. Bueno. Hay 21 nuevos sin leer. En el blog de Enrique Danz hay 13 nuevos sin leer. En I, Librarian, 14 sin leer, etc., etc., etc. Por ejemplo, si yo dijera, ok, voy a leer este acá, Choose a Tender Reading Group Book, lo leo y aparecen ya 20. ¿No? Si voy al siguiente, Point, Horrors, Grims, Fascinations, aparecen ya 19. Han visto en el primer renglón que aparece en los books, books, 19. Y así van disminuyendo conforme yo vaya leyendo. Y van aumentando en la medida que vayan saliendo nuevos. Si yo me voy, este es el blog de la biblioteca, una biblioteca pública que se empezó a funcionar cuando hubo esta nota de la ocupación en Wall Street, esta movilización social que hubo hace unos meses. Hubo una biblioteca pública que se empezó a formar a partir de las donaciones de la gente, de los estudiantes que iban ahí. Entonces, este era un estudiante de bibliotecología y hizo, obviamente, hizo un blog. Entonces, también estuve siguiéndolo y aparece que tengo uno todavía sin leer. De ciencias sociales, yo he organizado mi... Por ejemplo, hay una en comunicaciones, hay revista digital número cero y aparecen ahí todos los últimos que van apareciendo. Entonces, esta es una manera de organizar mi trabajo. Entonces, yo ya no estoy yendo a la fuente. La fuente viene a mí. Y todo dentro de una sola página. Yo tengo cerca de 300 suscripciones de diversos temas de interés. Y no estoy yendo al día a 300 páginas. Entonces, obviamente, tengo un montón de cosas que no leo, pero yo puedo determinar qué leo, qué me interesa leer en ese momento o no, o qué marco para leer después. Esto es cómo funciona un reader. Entonces, volvamos ahora. Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo, a partir de esa herramienta, que en un futuro taller, o si quieren, se acercan a la oficina, a la biblioteca, y les enseño cómo utilizarlo, de verdad, que les ahorra. Mira, mi vida es una antes y otra después del Google Reader. De verdad, así, sin exagerarlo. ¿No? Ni siquiera el matrimonio me ha cambiado tanto. ¿No? De verdad, porque puedo mantenerme al día sin necesidad de estar buscando información. Yo ya sé qué me interesa. Y puedo agregar y sacar cosas en el camino. Esta suscripción no me interesa, la anulo. Me interesa una nueva suscripción, la agrego. La he organizado, como ustedes ven, en varios tópicos. Tengo un tópico de series, un tópico de cine, un tópico de bibliotecología, un tópico de ciencias sociales, un tópico de ingeniería electrónica, porque antes yo trabajaba en la ingeniería electrónica, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? De tal manera de que ya no es que Mahoma va a la montaña, sino que la montaña puede venir a Mahoma, sin necesidad de que esto implique de que la montaña aplaste a Mahoma. ¿Sí? Sino que más bien nosotros manejamos cómo organizamos nuestro tiempo. Entonces, les decía, acá, dentro de estas bases de datos, vamos a encontrar muchas revistas. Artículos de revistas organizados como revistas. Yo me puedo, me interesan cinco de esas revistas, las agrego a mi Google Reader, por ejemplo. Por ejemplo. También podría setear que estas revistas lleguen a mi correo electrónico. Y si estoy dentro de la PUC, puedo acceder a ellas. No es el objetivo de esta charla enseñarles a usar esas bases de datos, porque esto es un poco más complejo. Simplemente decirles qué es lo que pueden encontrar. Ahorita vamos a ver también un ejemplo acerca de qué es lo que podemos encontrar. Por ejemplo, Carla me comentó de que había una revista. Había una revista que era como que relevante para todos ustedes. Voy a buscarla. Obviamente, no, como les decía, no todas estas bases de datos me van a servir. Hay bases de datos de matemática, bases de datos de ciencias, bases de datos de derecho. De repente, en algún momento me puede servir, de repente no tanto. Yo debería empezar a saber, obviamente, el alcance de cada una de ellas está al costado. Es decir, qué es lo que tiene cada una de esas bases. Qué tópicos trata. De acuerdo a eso, yo puedo elegir o no utilizarla. Y después vamos a ver una herramienta poderosísima, que es lo último que hemos implementado. Si yo quisiera localizar, por ejemplo, saber si tenemos el acceso a una revista determinada o no, incluso hay un buscador de revistas. Tenemos una pequeñita base de datos, una muy pequeña, que lo que hace solamente es decirte, no qué artículos hay, sino si la revista está o no está. Esa base de datos se llama Primo Revistas Electrónicas. Entonces, el journal, el que estábamos buscando, se llama Human Communication Research. Entonces, yo le digo, ok, quiero saber si... Empieza con Human Communication. Si tenemos esa revista o no. Y está Human Communication Research. Me dice que sí lo tenemos, que está disponible desde el 2006 hasta las más recientes, pero el último año no está disponible. Ahorita les voy a explicar qué significa eso. Y está en esta base de datos. En EBSCO Host Communication Nomás Media Complete. Hago clic acá. Digo, ver la revista. Y me va a derivar, en este caso, a esta base de datos que se llama EBSCO. Yo no lo mencioné al comienzo, mientras carga la revista. Pero en el momento que ustedes tengan una pregunta, por favor, háganla. Si ya se ha pasado algo de lo que hemos conversado ahora, podemos aprovechar que está cargando la revista. Ahí está. Human Communication Research. Vean los datos editoriales. Quien lo publica, de cuándo a cuándo tenemos acceso. Y acá al costado, a la mano derecha, aparecen todos los números. Por ejemplo, si quiero ver los números del 2012. Por alguna razón. Genial. Bueno, esto puede ser un problema de la exploradora. Un segundo. Un segundo. Acá está. Van en el 2012, dice, hay tres fascículos. El volumen 38, número 3, 2 y 1. Esto dependiendo de cada cuánto sale la revista. Si me voy al más reciente, aparecen todas las artículos que han sido publicados en ese número. Recuerden que cuando vimos, eso está. El texto completo está disponible, sí, desde el 2006 al presente, pero con 12 meses de delay. En español le decimos embargo. Quiere decir que el último año no está disponible para descarga de texto completo. Porque el editorial también quiere vender su papel. O sea, el editorial que produce esta revista también la vende en papel o también la vende por su cuenta. La vende en este producto que se llama EBSCO, pero con un año de atraso. Entonces, yo no voy a poder tener acceso a todo el último año. Tal vez si vaya al 2011. Si ven acá, no hay acceso a texto completo. Si voy al 2011, por ejemplo, al fascículo de enero para estar más seguros. Y acá aparece el texto completo en PDF. ¿Sí? Entonces, va a empezar. Ahí está cargando. Entonces, de esa manera funcionan estas bases de datos. Como les digo, no es el objetivo de esta charla necesariamente explicarles cómo funciona con detalle este tipo de tecnología. Pero sí saber, el que sepan que ustedes lo tienen a su alcance. Y que podemos hacer otros talleres para ver ya la herramienta en acción. Ver cómo eso les puede ayudar a elevar el nivel de sus publicaciones, de sus investigaciones, de su trabajo en general. Además de hacerlo más relevante a lo que ustedes están buscando. Hay un detalle que no había mencionado hasta ahora. La comunicación académica, profesional, científica, etcétera, o sea, se hace normalmente en inglés. Entonces, estas bases de datos son americanas en su mayoría y obviamente publican en inglés. Entonces, tenemos que buscar en inglés, vamos a encontrar información en inglés y vamos a consumir información en inglés. Entonces, si eso es un problema, en este momento estamos a tiempo de solucionarlo todavía. Porque lamentablemente, si ustedes quieren conseguir información en español en este tipo de recursos, va a haber muy poco. Y si hay, inclusive dentro de ese poco, es más probable que esa información esté desactualizada, que que esté efectivamente, que sea relevante en este momento. Así que, toda la información que vayamos a buscar, a sacar de acá, es mejor buscarla y consumirla en inglés. Y eso es válido también cuando hacemos búsquedas en Google, si es que insistimos en hacer búsquedas en Google también. Por favor, ¿alguna pregunta hasta acá, hasta lo que hemos visto? Todo está clarísimo, prístino. Bueno, acá, una vez que estamos en esta base de datos, obviamente ya tengo el PDF, lo puedo bajar, me lo puedo reenviar. Puedo hacer un uso, el uso que yo necesite hacer, mientras que sea un uso ético. Ustedes saben, la universidad está en una constante campaña contra el plagio. Ustedes lo saben, ya desde haber aburrido el tema, ya la universidad bombardea por todos lados su campaña. Obviamente, yo puedo utilizar esto como fuente de información. Si voy a utilizar alguna idea que ha provisto este autor, pues debo citarla adecuadamente. Ya sea una cita literal o sea una idea tomada de este autor. El copy-paste lo dejamos en el olvido. Inclusive, les diré que estas herramientas normalmente van a posibilitar hacerme más fácil la vida en cierto modo. Por ejemplo, este artículo me interesa. Está de acuerdo a lo que yo necesito. Entonces, lo quiero tener en mi bibliografía. ¿Cómo hago? Yo obviamente puedo bajarlo, imprimirlo, grabarlo en mi SB, bajarlo y mandarlo por correo electrónico. Es un PDF común y corriente. Pero también puedo utilizar estas herramientas que aparecen en la parte izquierda para ustedes, de enviar por correo electrónico. ¿Qué pasa cuando le doy a esta posibilidad? Me envía el artículo por correo electrónico. Perfecto, ok, normal, me ahorro un paso. Nosotros que andamos tan apurados todos los días. Pero además, me puedo enviar el formato, una cita bibliográfica. Ustedes ahora que están llevando métodos, van a saber de que ustedes van a tener que utilizar un determinado tipo de cita bibliográfica. Y que no es lo mismo citar un artículo de una revista que la revista, que un capítulo de un libro, que el libro, un artículo en un periódico, un artículo en un blog, en una base de datos en disco compacto, una conversación telefónica, un DVD, etcétera, etcétera, etcétera. Cada uno de estas fuentes tiene una manera diferente de ser citada. Y es muy pesado aprenderse todas las normas que hay. Ustedes han visto las normas que tiene la universidad. Un documento que les deben haber entregado cuando estaban en estudios generales, que es el manual de citado de fuentes documentales de la Universidad Católica del Perú. ¿Lo vieron, cierto? Todo el mundo lo debe haber visto en algún momento. Son 114 entretenidísimas páginas que les van a dar una orientación acerca de cómo citar qué. Ese manual, ese manual de estilo, está basado en uno de los estándares internacionales. Si ustedes ven, todo esto que dice formato de citas, AMA, APA, Chicago, Harvard, MLA, Vancouver y otros más, porque hay muchos más, son estándares internacionales para citados de fuentes documentales. El nuestro está basado en mayor medida en el formato APA, de la American Psychological Association. Entonces, si yo le digo a este producto, mándame la cita en formato APA también, lo que va a hacer es mandarme a mi correo electrónico el archivo, efectivamente en PDF, y la cita bibliográfica. Por cierto, también es válido no solamente utilizar el formato de la universidad, sino que también se puede utilizar el formato APA, también es lícito. ¿Carla está por acá? Bueno, ok. Bueno, pueden utilizar cualquiera de los dos. En cualquiera de los casos, si utilizan el APA, o utilizan el manual citado de fuentes documentales de la universidad, van a saber de que el APA se le parece mucho. O sea, van a tener que hacer cambios muy menores a esta cita bibliográfica cuando ustedes la incorporen. Entonces, eso me va a ayudar bastante a organizar mi trabajo. Ya no tengo que entrar a citar, a ver cómo cito, qué va primero, el autor, el año, la revista, el título, el número de páginas, qué sale primero, qué sale después, etcétera, etcétera. Y le digo enviar por correo electrónico y a la vuelta de correo tengo las dos cosas. El PDF y la cita bibliográfica. ¿Sí? ¿Dónde estamos? Ok. ¿Sí? ¿Y también pueden alimentar algún software de manejo de citas? ¿De manejo de bibliografía? Claro. Sí. Sí, sí, sí. A ver, a lo que se refiere Juan Fernando, no sé si lo han escuchado, es a software de manejo de citas bibliográficas. Ok. De repente no han oído hablar de ello todavía, pero hay unas herramientas de productividad, digamos, que nos ayudan a administrar las citas. Ok. Normalmente cuando yo hago una investigación, un research, voy a tener una serie de citas, de un bicorpus teórico. ¿Cierto? ¿Cómo las organizo? ¿Cómo hago para incorporarlas a mi trabajo? Mi trabajo yo lo escribo en Word, perfecto, lo escribo en Word. Pero ¿cómo hago para el citado a pie de página o hacia el final? ¿Cómo hago para organizar mi bibliografía para colocarla al final de mi trabajo de investigación? Todo eso hay software que nos permite hacerlo. Hay software comerciales como EndNote o ProSite o Reference Manager. Y hay software de acceso abierto que cualquiera de nosotros puede bajar y utilizar, como por ejemplo Sotero. O Meridian, ahora último. Entonces, yo también podría, a partir de los datos de estos programas, de estas bases de datos, exportar, como dice acá esta opción de acá, exportar los registros bibliográficos a uno de estos sistemas. Por ejemplo, en formato RIS, que es un formato común para todos esos, no sé si se lee hasta el fondo, EndNote, ProSite, Reference Manager, Sotero. Formato común, digamos, estándar para estos navegados, para estos administradores de citas bibliográficas. O alguno de esos otros. De tal manera que yo esa información la puedo incluir inmediatamente en mi administrador o gestor de citas bibliográficas y ya lo tengo más fácil para poder trabajar con ellos. Obviamente, este administrador de citas bibliográficas me dará los datos bibliográficos, o sea, los autores, el título, dónde se publicó, cuándo se publicó, en qué páginas, etc. Pero además, como esto lo hemos sacado de una base de datos, me va a dar la dirección y cuándo lo he sacado. Porque, como es una fuente que es electrónica, es importante citar también cuándo se ha sacado. Eso es algo que es relevante cuando utilizo una fuente electrónica. ¿Cuándo he hecho esa búsqueda? ¿Cuándo lo descargué? Eso no es relevante necesariamente cuando lo saco de una revista o cuando lo saco de un libro. El libro no va a cambiar. El libro está ahí. Es la edición de 2010, punto. A ese libro no se le va a cambiar nada. En cambio, a estas fuentes tal vez pueda pasar algo. Es por eso que es relevante cuándo también. ¿Sí? Bien. Bien, entonces, con respecto a las bases de datos, voy a cerrar esto. Quiero ir a... Ok. Como les decía, tengo una serie de bases de datos. Y al comienzo, al momento de empezar a buscar la información, yo todavía no sé. Yo soy nuevo buscando información. Yo no sé cuál de esas bases de datos me conviene utilizar o no. Entonces, por eso es que la biblioteca ha implementado un nuevo servicio. Hemos conseguido un nuevo proveedor de información que me va a permitir buscar en todas esas bases de datos. Todas. Yo no sé, porque normalmente lo que haríamos sería, yo les diría, bueno, para ustedes es mejor que busquen en ProQuest. Después hacen sus mismas búsquedas en EBSCO. Después hacen sus mismas búsquedas en Emerald. Y después hacen las mismas búsquedas en JSTOR. Estoy seguro que van a encontrar información que les conviene. O sea, van a tener que hacer la misma búsqueda en cuatro lugares distintos. ¿Ya? Pensando en eso, nosotros lo que hemos hecho es implementar un servicio que busca en todas al mismo tiempo. ¿Ok? Pero no solamente eso. También va a buscar en el catálogo de biblioteca al mismo tiempo. Pero no solamente eso. Además va a buscar, por el mismo precio, en una serie de recursos de información de acceso libre en Internet. Va a buscar en una serie de repositorios de información de acceso libre, académicos, de acceso libre en Internet. Ojo, no estoy diciendo que va a buscar en Internet. Esto no es Google. No busca en Internet. Busca en este sitio, en este otro y en este otro de acá. ¿Ok? Y nosotros, en la biblioteca, hemos elegido cuáles de esos sitios que todos son válidos académicamente, con información muy relevante, cuáles son los mejores para el trabajo en nuestras especialidades. En cada una de esas especialidades las hemos incluido en este producto, que ahorita lo vamos a ver, que se llama Primo. ¿Ok? Obviamente hemos excluido todo lo que esté, pues, en lenguas eslavas y en alfabeto cirílico y esas cosas, porque en realidad no lo vamos a poder aprovechar como quisiéramos, ¿no? Entonces, Primo, ¿qué hace? Busca en tres fuentes. Está acá, por si acaso, ¿no? Es el primero que aparece acá, se llama Primo. ¿Ok? O también, acá en este link, que es más fácil, que dice Biblioteca Virtual. ¿Sí? Todos lo ven, está grandote. ¿Sí? Biblioteca Virtual. Entonces, busca en tres fuentes. Todas nuestras bases de datos, estas bases de datos son fuentes de información académicas especializadas, pero por suscripción. Es decir, de pago. Es decir, les cuesta a ustedes. Y si no la están utilizando, la están pagando por las puras, ¿no? Pero ha llegado el momento de utilizarlas. Luego, está también el catálogo de biblioteca. Busca, al mismo tiempo en el catálogo de biblioteca, y busca en todas estas fuentes de información de acceso libre, académicas de acceso libre en Internet. Es decir, hemos tratado de abarcar todo el universo a nuestro alcance, o todo el universo que nos va a, que va a ser relevante para nuestras búsquedas en Internet. Bueno, Internet no, a través de Internet, ¿no? Entonces, por ejemplo, si solamente pusiéramos, vamos a ponerlo para hacer la diferencia, ¿ya? A, ¿cómo era? Acoso, bullying, acoso, escolar, ¿no? Escolar. Si hacemos una búsqueda por acoso escolar. Ojo que cuando hacemos una búsqueda, yo les digo, hay que hacerla sobre todo en inglés, pero quiero que vean una diferencia, ¿no? Acoso escolar me da 302 resultados. ¿302 resultados dónde? Ojo que he puesto, estoy buscando en español, ¿sí? Me dice, me va a priorizar primero, me va a priorizar en todo caso, lo que aparece en la biblioteca. Todos los primeros son registros aparecidos en la biblioteca. Te dice incluso que está prestado, que está disponible, que está prestado. Si está en alguna base de datos, también aparecerá. Este caso es un recurso electrónico, ¿no? Sintomatología depresiva y acoso escolar en un grupo de adolescentes, etc. Me voy a detalles, porque es así como deberíamos ver. En detalles normalmente, en detalles vamos a ver una descripción abstract o resumen del documento que estamos queriendo ver. Si yo veo el resumen, oye, esto está interesante, recién ahí me voy a ver recurso electrónico. Y acá me dirá que en realidad es un recurso electrónico que está en el repositorio de tesis digitales de la universidad. Donde están todas las tesis, bueno, donde deberían estar todas las tesis publicadas por la... Todas las tesis producidas por los alumnos de esta universidad. En realidad están hasta el momento las tesis que han sido expresamente autorizadas por sus respectivos autores de estar en el repositorio. ¿No? Entonces aparece el link al repositorio y en el repositorio está el link al PDF. ¿Ok? Si fuera una base de datos... A ver... Este puede ser de recurso electrónico... En este caso sí. Te dirían, esto está disponible vía Dialnet, vía DOA... Y, bueno, te dirían, en todo caso, todos los sitios en los que está disponible. Es decir, Primo lo que hace es simplemente decirte dónde está. Hace la búsqueda y te dice, oye, hay 302 resultados como hemos visto. 302 resultados, pero... Y te dice, ok, ¿quién lo tiene? Lo tiene Dialnet y lo tiene DOA, en este caso. Lo tiene el repositorio de tesis digitales. Está en el tercer piso de biblioteca. Está en la base de datos tal. Yo hago clic en ver y me dará acceso al recurso en sí. O sea, ya me va a votar al sitio que tiene efectivamente el recurso. Porque en sí, Primo, no tiene nada. No tiene ningún texto completo. Simplemente te dice dónde está. ¿Ok? Solamente te dice dónde está. En el caso de este recurso, son dos recursos en línea gratuitos. Dialnet, tanto Dialnet como DOAJ. DOAJ es el Directory of Open Access Journals, que es la iniciativa más grande, más comprensiva a nivel mundial, donde se almacenan una serie de revistas de acceso libre. ¿Ok? Hay algunas peruanas y hay algunas en español. Por eso es que me acaba de salir. 302 resultados para acoso escolar. Ahora, ¿qué pasaría si yo hago la misma búsqueda por bullying? ¿Ok? ¿Ok? Ojo, tengamos en mente, tengamos en la cabeza esa cifra, ¿ya? 302. 66,583 resultados en la biblioteca virtual PUC. 66,000. ¿Qué pasaría? Mejor vamos a hacerlo. Si hago esa misma búsqueda en Google. ¿Ustedes creen que sale 66,000? Ni soñando, ¿no? Feliz cumpleaños de Chabuca Granda. Vamos a ver cuántos salen. ¡Qué horror! Ya está. 78 millones de resultados. ¿Ya? Ahora, 66,000 resultados dentro de nuestra base de datos. ¿Dónde está? 66,583 resultados relevantes. No sé si todos van a ser relevantes porque, obviamente, bullying, nadie va a hacer un trabajo sobre bullying en general, sino sobre algún aspecto del bullying. Ya sea en las redes sociales, ya sea en un área determinada, ya sea con una perspectiva de género o no, etcétera, etcétera. Obviamente, tengo que perfilar mejor esa búsqueda. ¿Ok? Pero estoy casi seguro de que esos 66,000 contra esos, ¿cuántos eran? 70 y tantos millones, ¿no? Era, hay una diferencia cualitativa, no solamente cuantitativa, en cuanto a la calidad de resultados. ¿Ok? Yo estoy seguro de que esos 66,000 son resultados que han aparecido en publicaciones académicas, profesionales, científicas, especializadas. Ergo, potencialmente me van a servir más que los 71 millones de resultados que han aparecido en Google. Además, es humanamente imposible revisar 71 millones de resultados. Y, en cambio, acá yo puedo hacer, si me voy, por ejemplo, a la columna de la izquierda, le digo que en tema, me muestre todos los temas, o los temas que aparecen más dentro de esas búsquedas, me dice, ok, tú has buscado la palabra bullying, pero acá yo puedo organizar tus resultados por temas. Por ejemplo, sobre bullying como tema, como tema, ya no como palabra, ¿no? Porque puedes decir, este, de repente hay un artículo aparecido en Rolling Stone que decía que Justin Bieber era sometido a constante bullying, porque era un lornaza, ¿ya? Entonces, ese artículo, tal vez, como aparece en una revista académica, aparece acá. Pero en una revista de noticias, por ejemplo, si eso hubiera salido en el New York Times, el New York Times está acá. Entonces, aparecería como resultado. Pero eso no te interesa, te interesa un tema, el bullying como tema. Entonces, yo hice bullying, 7,811 resultados. Sobre violencia, 1,229 resultados. Violencia en la escuela, 853. Comportamiento adolescente, 269. Depresión, 172. Interprofessional relations, 169. Así, exactamente. Y, además, acoso escolar, 25. Pero acoso escolar, no como las búsquedas. ¿Por qué salió antes 302? Porque yo puse las palabras acoso escolar. Pero no he buscado por tema todavía. Acá yo tengo la posibilidad de definir esto por tema. Violencia en la escuela, agresividad en niños escolares, violencia en educación, juventud, etcétera, 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 etcétera. Puedo definir o filtrar mi búsqueda por año de publicación, por el idioma también, si es que fuera posible. En español hay 474 resultados, ¿no? 474. No es tan poquito, pero como les digo, es más rico, es más rica la cantidad de información y la calidad de información que pueden encontrar si buscan en inglés. Ahora, tanto esta base de datos como todas las que les mencioné, van a ser accesibles desde cualquier cosa conectada a internet en este campus. Ya no hablo solamente de las laptops, ya no hablo solamente de las tablets, sino de los teléfonos conectados a internet. Si tienen un reloj, un tatuaje que se pueda conectar a internet, seguramente van a poder acceder a estos recursos también. Porque el acceso es a nivel de campus. Pero no solamente eso. Otra vez, por el mismo precio, van a poder acceder desde sus casas. Pero, ¿qué pasa? No van a poder acceder así nomás. Necesitan un usuario y un password. ¿Qué usuario y el password? ¿El password del campus virtual? Lamentablemente no. Estamos camino a eso, pero no. Van a necesitar otro más. ¿Alguno de ustedes ha hecho alguna vez una renovación en línea de libros en la biblioteca? Ya, ese usuario y ese password. El password de mi cuenta de la biblioteca, ese es el que les va a servir. Primo va a funcionar normal, ¿ya? Funciona normal. Pero, déjame ver un recurso electrónico. Ahí está. Pero, o sea, yo hago la búsqueda exactamente igual. Bueno, en este caso está acá. Yo hago la búsqueda exactamente igual en Primo. Pero cuando me va a salir, ok, quiero ver este artículo, me dice la ley, disponible en Escohost. Si yo clico aquí, como estamos dentro del campus, me va a dar acceso a la revista inmediatamente. No me va a preguntar nada. Pero si estuviéramos en casa, al hacer clic en Ver, me va a pedir el usuario y el password. ¿Qué usuario y qué password? El usuario, su código, el password es el password de la biblioteca, del catálogo en línea. Para los que no lo tienen, o sea, no han olvidado, nunca lo han usado, sería conveniente que lo hagan, que lo usen. Como lo consigo de nuevo, entro al catálogo, entro al catálogo de biblioteca, voy a mi cuenta, acá arriba a la derecha, a mi cuenta, y le dicen, olvidé mi clave. Pongo mi código PUC y automáticamente les van a enviar su PIN. Son cuatro o cinco dígitos de clave, eso les va a servir no solamente para los que no lo sabían, para renovar los préstamos que tengan en línea, para reservar libros que no encuentran nunca en la biblioteca, y ahora también para acceder a estos recursos desde su casa, desde la cabina, desde el trabajo, desde la casa de la flaca, de donde sea. Bien, creo que ya me pasé. Bien, para terminar, quiero mostrarles con un ejemplo muy gráfico, cómo es que las apariencias engañan. Yo puedo decir, pero si yo siempre he solucionado cualquier problema de información que he tenido en la vida usando Google, como les suelo decir, va a llegar un momento en que a Google le preguntas, ¿dónde dejé la llave del carro? Y Google te va a decir, encima del refrigerador. Porque te lo va a poder decir en algún momento, pero no es necesariamente la mejor idea al momento de enfrentarnos al trabajo académico. No todo lo que brille es oro. Aparentemente tú puedes decir, de repente es .edu, como es .edu, debe servir, de todas maneras me sirve. Eso ya es un requisito que de todas maneras me va a decir que es información académica relevante. Si es .rg, es una organización seguramente que sirve. Entonces no puede ser de que un .rg, un .edu, un .gov sea necesariamente algo que me va a desorientar o algo así. Quiero que se fijen en esta dirección. De repente ya la conocen. www.martinluderking.org Cuando quieras, Internet Explorer. Martinluderking.org Aparentemente es la página oficial de Martin Luther King. Por favor, tómense un momento para leer lo que dice. Esa página está hosteada por el Ku Klux Klan. Y es .rg. Y es martinluderking.org. O sea, no es martin-luderking-medio-king. ¿No? Hasta con letras de rap. Hosted by Stormfront. ¿Qué es el Stormfront? Otra vez, cuando quieras. Es efectivamente un movimiento racista de la supremacía aria. ¿Ok? Entonces, debemos tener cuidado. Ver de dónde estamos sacando la información. Hay un principio que se llama el principio de autoridad al momento de evaluar las fuentes. Ok, yo encuentro un artículo que puede ser aparentemente muy bueno, muy relevante a lo que estoy haciendo. Pero, ok, ¿dónde ha aparecido esto? ¿En qué página? ¿Me puedo ir al home de esa página? ¿Qué intereses están detrás de los que publican este tipo de cosas? Este es un ejemplo extremo. Este es un ejemplo que prácticamente es absurdo. Pero, hay cosas mucho más sutiles que nos podemos ir encontrando en la web y que nos pueden llevar a conclusiones que académicamente no son necesariamente las mejores. Bueno, finalmente decirles que yo trabajo en la Biblioteca Central y mi oficina se llama de Orientación e Información Digital. Yo soy, como les dije, el otro Guillermo Vázquez. Llanos. Mi correo es este. ¿Sí? ¿Y cuál es mi trabajo? ¿Cuál es exactamente a qué me dedico? Ayudarlos. Ayudarlos en lo que sean sus necesidades de información. No sé, estoy buscando información. Antes lo que pasaba, por ejemplo, inclusive antes de mi generación o de mi generación, ¿no? No encontrabas información, no había. Internet era una utopía. O sea, se sabía de Internet, pero como un mito, ¿no? Oye, dice que hay una red que hay todo, hay un montón de información, ¿no? No teníamos acceso a Internet, todo era dial-up por teléfono. Cuando se demoraban siglos en bajar la información, ya una foto, no te digo, pero tenías que dejarla bajando toda la noche. Entonces, era muy difícil acceder a la información. Ahora, lo que pasa es al revés. Es demasiado fácil. Hacemos una búsqueda. En una base de datos me salen 66 mil resultados. En Internet, 71 millones de resultados. Entonces, la idea es ayudarlos un poco a ver cuáles son las mejores estrategias. Porque ya no hablamos de una, sino de varias estrategias posibles para poder solucionar este tipo de problemas. Herramientas de productividad para llevar mejor a cabo sus investigaciones. Algunos trucos para buscar en Internet y que no terminen en martinlutherking.org. Sino que puedan maximizar el tiempo, el poco tiempo del que disponen, para hacer sus investigaciones y puedan organizarse mejor. Así que, ese es mi correo. No sé si se lee hasta el fondo. Es gjvásquez. El que quiera, o esté interesado en apuntarlo, gjvásquez. Péguenme un mail. Coordinamos la hora en la cual podemos entrevistarnos. 15, 20 minutos, media hora, dos horas. Por favor, sus problemas personales en casa o con sus patas. Conmigo, problemas informacionales. Y los estaré esperando para lo que necesiten. Espero que les haya servido un poco esto de orientación. Gracias. Gracias.